Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. El incremento de inseguridad de homicidios en ciudades como Irapuato es por mayor presencia del crimen organizado, pero también hace falta trabajar más en la estructura de los criminales. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sofía Huet López, señaló que los trabajos se deben enfocar en atacar a las finanzas y lograr la detención de líderes criminales, ya que al tener dinero pueden seguir reclutando personas para cometer cualquier tipo de delitos. La secretaria comentó que tan solo los últimos homicidios dolosos que se han presentado en Irapuato han dejado mensajes delito que cada vez se vuelven más violentos por la hazaña que se realiza. Este lunes, Zona Franca dio a conocer que la incidencia delictiva ha logrado que Guanajuato se coloque como uno de los estados más violentos del país, aunado a la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Tan solo Irapuato fue la segunda ciudad con más percepción de inseguridad, y en 2021 fue el tercer municipio que tiene una mala reputación. También la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sofía Huet, confirmó que el agente de policía municipal de Pénjamo sí fue privado de su libertad, al parecer por un grupo delincuencial, y se montó un operativo tanto con las fuerzas de seguridad estatales como las municipales. Descartó que ante esta privación, que se hizo contra un agente de la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo, algún otro agente de la policía solicitara apoyo de seguridad o protección. Fue el pasado sábado 22 de octubre cuando unos sujetos entraron a la fuerza a un domicilio ubicado en la comunidad de La Ganjena, y sustrajeron a un agente de la Dirección de Seguridad Pública de dicho municipio. Huet López destacó que la Secretaría de Seguridad Pública de Pénjamo tiene de los mejores resultados en materia de seguridad porque se ha logrado la detención de varias personas que han cometido delitos de alto impacto, entre ellos homicidio de los. El próximo 19 de noviembre, Eugenio Dodero, cantante y guitarrista de Canseco, y Luis Cortés, vocalista de Tólidos, ofrecerá una noche de rock acústico en Foro Paruno Central de Música con los éxitos más importantes de sus respectivas bandas. Canseco se fundó en 2003 en Tijuana y su disco debut El Tiempo y la Ciudad está considerado por la revista Filter México como uno de los mejores álbumes de aquella década, así como una de las producciones emblemáticas del indie rock mexicano. Tólidos es una banda de Ciudad Juárez formada en el 98, ellos estuvieron nominados a los premio MTV Latino como banda revelación en 2004 y cuentan con destacadas participaciones en festivales. Ambos músicos interpretarán canciones que formaron parte del soundtrack de miles de jóvenes. Los boletos ya están a la venta por el sistema boletia y van desde los 700 pesos hasta los 300 en fase general. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!